¿Vos vos te comiste esto? No, pero esto le da la mordida Decime la verdad Este no Este es el inocente A mi no me jodan con esto porque yo no fui No tengo nada que ver El otro, mirá Me parece que ya sé quién fue Me parece que ya sé quién fue ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Decime, decime No bajes la cabeza No me llores No me llores ¿Sabes que no se hace esto? Era para mi hijo No llores ahora No me llores Sí, levanta la cabeza Mirame cuando te hablo Mirame cuando te hablo Mirame Mirame ¿Fuiste tu cara? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste esto? Ahora sí Bueno ¿Fuiste los trajes de los canales? ¿Fuiste? 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 Me siento cuando me fui ¿Fuiste? 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 ¡Fuiste? ¿Fuiste? ¿Fuiste? Gracias.